Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Domingo de revisión de distro y hoy vamos a estar revisando una distro recomendada por el proyecto GNU, por la fundación del software libre. Aquí lo podemos ver. Bien, son distribuciones GNU Linux enteramente o que solo contienen software libre. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal y en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues si quiere tener más información de qué significa una distribución recomendada por el proyecto GNU, por la fundación del software libre, puede consultar el proyecto GNU.org slash distros slash free guión distros punto html. Aquí tiene toda la información que puede considerar a la hora de usar una de estas distros, pero en términos simples es que solo va a incluir software libre, no va a incluir software privativo. El kernel de Linux tal y como lo conocemos incluye software privativo, o sea binarios en forma de controladores. De esta manera cubrir un mayor número de hardware, pero tiene la desventaja de que estás usando software privativo cuando usas el kernel de Linux tal y como lo conocemos. En distribuciones como Fedora, Ubuntu, Debian últimamente también ha decidido incluir estos binarios que se llaman o blocks, B-L-O-B-S, que también se conoce así, que son binarios incrustados en el kernel de Linux, como dije, para soportar una mayor cantidad de hardware. No obstante, estas distribuciones recomendadas por la fundación del software libre y por el proyecto GNU solo incluyen software libre y están basado en el kernel GNU-Linux libre, que es una variante, o Linux libre es el kernel, eh? Linux libre, que es una variante, me he puesto acá, realmente debe ser acá, que es una variante del kernel de Linux, pero sin los drivers que les comentaba. Entonces, hay que tener en cuenta que acá está 100% Freedom, GNU-Linux, bueno, se llama así el kernel, GNU-Linux libre. Pero tiene las desventajas que va a soportar menos hardware, por eso es importante tener en cuenta este detalle. En este momento, por ejemplo, yo puedo decir que yo no uso software libre al 100%, pero mi propósito es en algún momento usar incluso una distro 100% libre o una distro donde yo solo pueda incluir o pueda seleccionar los drivers que deseo instalar en mi computadora y que todo sea libre o usar la mayor cantidad de software libre posible. Pues vamos acá, ¿a cuál sistema operativo? Vamos a PureOS, un sistema operativo que tiene en cuenta la seguridad, la libertad, que respeta la seguridad, la libertad, que es amistoso y que es fully convergent. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema operativo que también se puede instalar en dispositivos móviles. Claro, me imagino que no en todos los dispositivos móviles o probablemente habría que buscar la lista de dispositivos móviles soportados por PureOS. Sí, por PureOS. Bien, entonces, ahora, ¿quién está detrás del desarrollo de este sistema operativo? Pues está de atrás la compañía PureOS, que es una compañía que se dedica a vender software, no software, que se dedica a vender hardware, open hardware o hardware libre. En algún momento estaremos hablando de esta compañía, pero por el momento queremos usar esta distro que está basada en Debian, por lo tanto, vamos a ver lo mismo que vemos en Debian con algunas cosas que no respetan tu privacidad. Esas cosas se van a eliminar de esta distro, empezando por el kernel. Y esto fue un retroceso de Debian, incluir el software driver privativo. Pues yo me descargué, vamos aquí a la parte de descarga, yo me descargué ese ISO y me he creado una máquina virtual aquí. Está basada en el escritorio Genome, por lo tanto, le he dado cuatro procesadores virtualizados y le he dado 4 GB de RAM. El objetivo es mirar qué es lo que incluye esta distro. Escape, ¿qué pasó aquí? No importa. Vamos a decirle aquí. Hay que iniciarlo para entonces apagar la máquina virtual. Una máquina virtual en VirtualBox. Tenemos información aquí en el canal sobre VirtualBox, video sobre VirtualBox. Pues, ¿qué iba a hacer aquí? Ah, en Storage. ¿Qué debo agregar? Un nuevo Storage. No. Acá, en T, lo que debo hacer es seleccionar. Acá. Listo. Y déjame ver una cosita más, porque quiero, tengo habilitado EFI. Ok. Vamos a iniciar con esta imagen. Ahora sí. Aquí tengo un problema. Bueno, sí, ahora sí. Estoy iniciando esta imagen viva. Un efectivo agradable. Vamos a ver. Y acá tenemos PureOS. Lo primero que vemos es la pantalla de bienvenida. Está usando un genome 3.38. Idioma. Esto es idioma de la imagen viva. El teclado. Aquí, como podemos ver, está deshabilitada por defecto. Lo de enviar información a los servidores Mozilla. Y aquí está esto que es interesante. Hace poco hablábamos de esto, de los online accounts. ¿En qué distro? Ah, en Genome. En Genome. En la revisión que hicimos, Genome 46. Y vemos que aquí elimina todos los servicios de Google Cloud, o de Google, o de Microsoft Office 365. Solo deja Nextcloud, que es libre. Por lo tanto, como es una distro libre, incluye software libre, pues solo incluye esta opción. Y me parece muy bien. Skip. Y aquí, bueno, esto es Genome. Genome 3.38. Ahora, vamos a instalar. Vamos a ir directo. Vamos a ir directo al instalador. Y antes de ir al instalador, déjame ver si... Bueno, aquí se ve bien. Esto es Calamares. A diferencia de Debian, usa Calamares. Instalador Calamares. Me gusta el instalador de Debian. Muy sencillo. Pero Calamares es muy flexible. Así que... Le dejo esta zona horaria. El teclado solo le voy a cambiar acá. Esta parte. Acá voy a decir... No sé si usar manual partitioning. Porque hemos hablado de las particiones manuales. Aquí en el canal tenemos varios videos donde explicamos... Cómo particionar el disco duro. Cómo particionarlo para F. Y bueno, como es F, vamos a... Vamos a hacer una motherboard moderna. Nueva tabla de particiones. GPT. No hay otra. Porque es F. Crear la primera partición. Esto es... Pues, qué decirle. Esto es... Extend de 4. No. Debe ser FAC32. De qué tipo. Dónde la vamos a montar. En boot.efi. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a darle... Unos... 1024. Si va a tener más de un... De un sistema operativo instalado. 1024. Si no. 502. Vamos a darle 512. Para 32. Boot.efi. Un label. Una etiqueta. Por si quiere identificarla de otra forma. Acá. La otra partición. De qué tipo. Extend de 4. ¿Dónde la vamos a montar? En root. Acá no le decimos nada más. No queremos encriptar nada. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a ver si por aquí le damos unos... 24. Habría que calcular. Voy a... Calcular un número ahí. Está en base a... A 1000. Por lo tanto le voy a dar... Va a dar unos 20 GB ahí nada más. Habría que calcularlo en base a 1024. 20 por 1024. Son... Eh... 2048. 20 por 1024. Sería así. 2048 y un cero. ¿Verdad? 2048 y un cero. Ahí para darle unos 20 GB. Ok. Eh... ¿Dónde la vamos a montar? En home. Extend de 4 o XFS. No use otro. Eh... XFS. Sí lo veo acá. Ah... Interesante. No incluye. Por lo menos no veo XFS. Bueno. Extend de 4. No use otro. Eh... Pues 225 por 1024. ¿Cuánto sería? Vamos a ver ahora. Si hay que calcularlo rápido. Eh... Sería... 225 por 1024. 235 por 1024. 235 por 1024. 235 por 1024. Deberíamos darle el... el punto 5. Para que me quede en 4 GB para SWOT. vamos acá, rápido 230.912 ok, acá próxima partición SWAT, vamos a crear una partición SWAT hemos hablado también de las particiones SWAT aquí en el canal ¿dónde montarla? no, en ningún lugar Linux SWAT ok, estamos listos para realizar el proceso de instalación próximo dice que si esto es ok, perfecto nada esto es un mensaje porque él no detecta automática automáticamente ya hemos visto calamar en otras ocasiones se integra muy bien con el tema de GTK próximo le decía que este mensaje que nos dio ahorita es un mensaje que me está diciendo mira, tienes aquí una partición una tabla GPT el sistema operativo no te va a iniciar si no marcas como si no marcas la partición como BIOS GROUP o algo de eso no recuerdo bien pero en realidad como hicimos una partición F esto no es necesario entonces le damos para adelante aquí tenemos el resumen instalar y le damos instalar ahora entonces yo voy a detener aquí el video como pueden ver ya está creando todas las particiones formateando yo voy a detener el video aquí lo reinicio una vez se haya completado el proceso de instalación para hacer un review muy rápido de lo que incluye esta distro está completado el proceso de instalación rápido duró alrededor de 2-3 minutos le voy a dar reiniciar ahora ok vamos a ver esperemos está interesante el efectivo enter error 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 acá error no creo que eso dé ese error en una instalación normal no obstante aquí lo que vamos a hacer es quitar esto de acá y vamos a dar ok y vamos a iniciar otra vez debe iniciar ok perfecto lo que hizo fue capturarme el mouse se me fue el mouse de ahí no sé ahora si es el tema de como podemos ver ok con control voy a deshabilitar esta opción aquí que me había la máquina virtual me había capturado el mouse y no se veía le doy próximo aquí voy a configurar el mismo lo mismo teclado ya pasamos por esta parte así que le voy a dar skill y vamos a empezar a usar pues pureOS acá en pureOS vamos a cambiar un poquito la resolución de pantalla esto es Debian esto es Debian display por qué se fue display ok vamos a cambiarla un poquito una resolución de 1920 por 1080 no la tenemos acá 1440 por 900 yo creo que esta está bien 1440 por 900 ok un poquitico más grande para tener más espacio entonces como les decía usa un genome genome un genome 3.38.5 con Wayland pues acá tenemos genome incluso ya lo podemos ver tenemos el activity acá que ya eso en las últimas versiones de genome no está la palabra activity el el dash lo tenemos a la izquierda a mí me gusta este estilo y esta versión de genome me gusta incluso más que la actual acá tenemos que los menús tenemos esto aquí está esto en forma de globo los menús me gustan mucho más que las versiones actuales ahora vamos a buscar para monitorear el sistema lo que nos gusta ver el consumo del recurso vamos a ver el CPU history la memoria no hay no está haciendo swapping nosotros le dimos 7.8 gigabyte 3.8 gigabyte de memoria pero tiene swap 7.8 gigabyte no me di cuenta de eso pensé que le había dado unos 4 gigabyte que era lo que me parecía a mí que eran 4 gigabyte no obstante aquí estoy viendo 7.8 gigabyte que es un desperdicio porque no es lógico vamos a comentar un poquito esto si tenemos 3.8 gigabyte de memoria RAM 3.8 gigabyte de memoria RAM entonces bastaría con tener 3.8 gigabyte también de swap no más no se necesita más porque el sistema operativo no va a estar haciendo swapping no va a ser swapping de toda la memoria al a la swap solo va a ser va a tener todo lo que tiene memoria de todo lo que tiene memoria lo va a lanzar para la swap cuando usted hiberna su computadora va a hibernar a la computadora mientras no lo hace entonces lo sumo y lo más lógico es tener la misma cantidad de memoria que swap para cuando la memoria es pequeña así cuando tenga 4 gigabyte si tiene 64 gigabyte de memoria entonces es recomendable quizás tener unos 8 gigabyte de swap en internet hay recomendación de cuánto es el por ciento de la swap que debe tener con respecto a la memoria cuando la memoria es muy grande bien entonces bueno aquí podemos ver vamos a ver que incluye esta distro incluye por aquí boxes herramienta de virtualización incluye calendarios vamos a ver la herramienta de virtualización boxes una herramienta que hemos visto también aquí en el canal entonces nos va a mostrar en mucho detalle acá tenemos a boxes tenemos tenemos a fotos que es para manejar las fotos en genome aquí también tenemos keys para manejar las cámaras administrador de cámaras relojes contacto extensiones acá tenemos nautilos o files como le llaman ahora en genome que más tenemos todo software libre aquí si no va a haber software privativo interesante un juego cuatro en una fila libre office acá podemos ver también libre office libre office la suite de libre office esto es un juego juego acá tenemos también rift rift en box foto parental controls mapas polari polari ctu un irc un cliente irc por acá aquí estadísticas de consumo de energía configuraciones software actualización de software software acá catálogo de software todo lo que debe ver aquí es software libre no debe ver software no debe ver software privativo todo debe ser software libre por acá vamos a ver el consumo de recursos muy poco podemos verlo aquí de los 4 cpu está consumiendo 1.4 gigabyte de memoria aquí el historial de la red no hay nada en la swap seguimos por acá por aquí por aquí software text editor edit aquí sí está incluye incluye edit en lugar seguimos por aquí todo una herramienta para hacer para llevar el control de las tareas todo videos acá también tenemos una más web navegador que trae el nombre por defecto por defecto vamos a ver otro más utilitarios aquí tenemos todos los utilitarios una herramienta para hacer backups de la computadora tenemos otro visor de imágenes por acá y tenemos un visor de pdf bien herramientas vamos a ver el rendimiento acá un poquito más de consumo de cpu incluso un pico grande acá pero ahora mismo no está consumiendo todas estas aplicaciones abiertas no está consumiendo tanto cpu ni tanta ram se mantiene la ram fija en 1.7 con no está haciendo nada de swapping nada de swapping y aquí la red queríamos verlo del catálogo de aplicaciones a ver si bueno se está actualizando entonces es una instalación mínima recuerden que esto es software libre todos los drivers son libres no va a incluir software privativo es una es una distro recomendada por el proyecto GNU y por la fundación del software libre así que esto es todo por hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres